Y salen por ahí para todos los enamorados, salen por ellos y para su vez complacemos, dice Ojo hace expresión, carita sonriendo Mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pensé, que en ti me inspirara, una canción linda, que llegara a ti Por eso me tienes, de ti enamorado, yo componía alegre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos Que sonrían y que se acompañan de caricia, y que no se inspira con tus manos Y añoro tenerte entre mi brazo, a quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa Que veré mal Ojalá el camino Que tomes bonito Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis manos son tu talla Toco me cuento A quien iba a ir Pero me llevaron Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita No No